Hola que tal buenas noches, quiero mandar unos saludos para una muchacha bien bonita que siempre nos ha apoyado al menos gracias, gracias Marlene García por el apoyo, hoy promotora aquí en Houston gracias por darnos la oportunidad de estar esta noche en el Bora Bora, tu compa el Garigolario Peralta y su nueva tierra le vamos a indicar esta canción a toda la gente, déjense venir compadre que esto se va a poner bueno esta noche el Bora Bora, el Garigolario Peralta y su nueva tierra le vamos a indicar esta canción a toda la gente, déjense venir compadre que esto se va a poner bueno esta noche las dos hectáreas de tierra que ven a dar a mi padre el Cielo de la Torquia Peralta y su nueva tierra que se va a poner bueno esta noche la realidad es que estaba muriendo de hambre los amigos de la Francia, la tarde me propuso vamos saliendo de pobres, vamos esperando otro uso les juro que en poco tiempo mi situación se confuso por aquellas dos hectáreas de entregas que llevan malas y que se hagan nuevo bien, los dólares que pagaban después son pero no rentas las hectáreas que se va a poner bueno esta noche Dios me lo bendiga con el Garigolario Peralta y su nueva tierra